De mis tiempos, la orquesta de Francisco Calano, el rey del compás, mi longa del recuerdo. ¡Van ahora la orquesta del gordo Pichuco, animal Troilo, la voz del Tano Fiorentino! ¡Van ahora la orquesta del gordo! 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 ¡Aplausos! ¡Van ahora la orquesta del gordo! ¡Van ahora la orquesta del gordo! ¡Van ahora la orquesta del gordo! ¡Van ahora la orquesta del gordo!